Yo lo que quiero es, en primer lugar, felicitaros, agradecer todo el trabajo que hacéis, deciros que nosotros estamos aquí solo para facilitar el trabajo a los emprendedores, a los empresarios que sois los que tenéis, que generar el empleo, la riqueza, la prosperidad y servirnos también de ejemplo, darnos también sugerencias para que nosotros también tenemos que mejorar cada día. Y en ese sentido, pues esa colaboración es la que nos ha permitido en estos años también hacer algo muy importante a lo que tú te referías. En el último año, a través de distintas formas que ustedes conocen, hemos conseguido poner más de 300 millones de euros a disposición de líneas de avales, de créditos, etcétera, para las pequeñas y medianas empresas. Y hoy podemos decir que en este año llevamos cerca ya de unos 70-80 millones de euros de esas líneas de crédito a través de las distintas vías en más de mil proyectos que están siendo financiados o avalados a través de todos estos instrumentos financieros. Es que, en definitiva, muchísimas gracias, enhorabuena y en ese sentido contar también con nuestra colaboración en todo lo que podamos seguir ayudando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!